Hey, what's up, what's up? Bienvenidos a su canal, antes de esto chicos, gracias por estar aquí un domingo más en el canal y en el día de hoy chicos, así como vieron en el título del video, vengo a darles tres pasos super geniales para que Whatsapp no colapse la memoria interna de sus terminales, así es chicos, así que pues nada, no olviden regalarle un like a este video vamos a colocar una meta, quiero que ustedes me apoyen, mil likes, creo que no es una meta exagerada, creo que todos la podemos cumplir mil likes para este video si les funciona este método, en tres sencillos pasos para que ustedes puedan disfrutar de la memoria interna de su celular de Whatsapp, de un mismo modo sin que lo colapse, así que vamos con el video, boom, 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 boom paso número uno chicos, en este primer paso lo que debemos hacer es entrar a nuestro Whatsapp y de esta manera vamos a darle click en los tres punticos vamos al apartado de ajustes, uso de datos y aquí estando aquí donde dice descarga automática vamos a seleccionar que estos cuadritos estén en blanco es decir que nosotros vamos a poder tener el control total de descargar lo que nosotros realmente queramos que no nos descargue de manera automática todos los videos, que no nos descargue las imágenes, los audios porque así vamos a mantener nuestra memoria interna del terminal totalmente limpia y pues sin que nos salga ese horrible mensaje de que nuestra memoria se encuentra llena este es el paso número dos, chequenlo así es chicos, en este paso ustedes se van a descargar WCleaner que lo van a encontrar en la descripción de la parte de abajo y simplemente lo que van a hacer es que este nos va a permitir tener digamos que la administración de los archivos y lo que queremos borrar de una manera muy sencillita lo vamos a poder tener Ccleaner, descargueselo para que eliminen toda la basura de su Whatsapp por ejemplo, si yo ingreso aquí en el apartado de audios podemos seleccionar los que queremos borrar si están recibidos o también los que están enviados muy buena alternativa para que puedan borrar toda la mierda de Whatsapp chicos, y finalmente el paso número tres o sea, este video no debe haber durado ni cuatro minutos yo creo el paso número tres chicos, eviten enviar tantas cosas a través de Whatsapp ¿por qué motivo? porque ustedes al momento que envían también van a incurrir en la memoria de su terminal es decir, si yo envío un dato, envío una fotografía, envío un video también me va a quedar almacenado dentro de mi terminal así que pues nada, recuerden mi nombre es Cristian Rojas esto es Sandro Estudio espero les haya funcionado todo el video no olviden regalarme una manito arriba, una arriba, arriba, arriba y suscribirse al canal para mucho más contenido por allá abajo van a encontrar el botón ¡Veo!